Bien, buenos días. Les habla el profesor de PNESI, su profesor de Tecnología. Estamos iniciando en la semana del 13 de abril. Seguramente esta actividad nos va a ocupar unas dos semanas. Y bueno, es para los alumnos de Tecnología de segundo año. Bien, ustedes ya tienen el cuadernillo, disponen del cuadernillo donde está toda la información que estamos estudiando. Y en este caso, a continuación, nos toca comenzar con el tema que se refiere a los productos tecnológicos de última generación. Y con él comienza entonces la tablet. Sería tableta digital. Les aclaro que yo he ido resaltando en amarillo la parte, digamos, más importante. No es que no sea importante todo, pero les he resaltado la parte amarilla como la, digamos, más importante de todas, como pueden observar. Bien, entonces, comencemos. Además de esto, les recuerdo que hay enlaces a un video de YouTube realizado por mí, en donde podemos observar varios de estos productos tecnológicos en funcionamiento. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Qué nos va a importar de todos estos productos tecnológicos? Saber, digamos, qué son. Es decir, encontrar una definición de ellos y para qué sirven, en definitiva. Por ejemplo, acá, una tablet se la define como una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono. Obviamente, donde acá la característica principal es que tiene una pantalla táctil con la que se interactúa con los dedos. Por lo tanto, no necesitamos un mouse. También se le puede colocar un teclado virtual o un teclado físico. Bien, más allá de que este producto tiene una historia, recién en el 2010, Apple, a través de Steve Jobs, presenta el iPad, que es basado en el iPhone. Que es esta imagen que se encuentra acá a la derecha. Bien, se alcanzó el éxito comercial en, digamos, en un principio. Luego, muchas otras compañías, como las que están destacadas ahí, principalmente Samsung, de alguna manera copia y en algunos casos mejora estos dispositivos. Con lo cual, la competencia, digamos, empieza a ser importante. Más allá de eso, vemos que las tablets no han sido en realidad un producto que ha reemplazado a ningún otro. Porque no ha reemplazado ni a las computadoras, ni a los teléfonos. ¿Qué utilidades tienen? Bien, acá he marcado algunas. Lectura de libros electrónicos, navegación web, reproducción de música, visualización de contenido multimedia, en definitiva, cámaras fotográficas y de video, en alta definición, videoconferencia. Las ventajas de una tablet respecto, por ejemplo, de una computadora portátil. Su facilidad de uso, donde no se puede utilizar un teclado físico, es liviana. Se puede, digamos, a través del entorno táctil, manipular imágenes con facilidad, juegos, facilitar la realización de dibujos, etc. Y esto que tenemos que tener en cuenta, son los sistemas operativos con los que trabajan. Pueden ser los sistemas operativos basados en los que utilizan la computadora tradicional, o en los que utilizan los teléfonos celulares. Acá vamos a hacer una aclaración. El sistema operativo es aquel software, denominado software de base, justamente, que necesitan todos estos dispositivos que tiene un microprocesador para poder funcionar. Es cuando nosotros más atrás decíamos que, por ejemplo, el MP4 era hardware más software. Cuando decíamos ese software, nos referíamos, justamente, a los sistemas operativos. Que es el soporte de funcionamiento. Sin el sistema operativo, no puede funcionar el hardware solamente. Y este sistema operativo viene grabado de fábrica. No confundir con los software de aplicación. Por ejemplo, en una computadora, un software de aplicación puede ser Word, Excel, etc. En un teléfono celular, un software de aplicación puede ser WhatsApp, Face, App, etc. Bien. ¿Qué sistema operativo utilizan? Bueno, vamos a nombrar los más conocidos. Android, iOS, Windows. Serían algunos para recordar que utilizan estas tabletas. Bien. Ahora pasemos a productos tecnológicos de última generación. Este es un recorte periodístico del diario Los Andes. Habla de televisores cada vez más grandes y Ultra HD. O sea, Ultra alta definición. Smartphone cada vez más inteligente. Con pantallas curvas. Computadoras dos en uno. O sea, se refiere a una PC y una tablet en un mismo dispositivo físico. Dispositivos que son parte de la ropa diaria. Y hasta pantallas OLED. Que, bueno, es un avance de las pantallas LED. Bien. En cuanto a las dos en uno. Pero, el éxito, digamos, no, ni aún más allá que dice que combina una computadora personal con las tablets. Realmente no ha sido un producto que se ha incorporado a la vida proteineada de las personas. Al menos, acá en Argentina se ve eso. Otro, digamos, producto de última generación serían los de tecnología variable o vestible. ¿Sí? Denominada tecnología vestible. Estamos hablando de tecnología que se utiliza como vestimenta. Por ejemplo, reloj, pulsera, anteojos que se van midiendo el pulso, justamente el ritmo cardíaco, la respiración, la cantidad de pasos que vas caminando, corriendo, etc. Bien. Nombres de células flexibles. Acá directamente veamos en la imagen. Estamos hablando, fíjense, de un Smart TV Ultra HD. bastante grande, con tecnología 3D, táctil también nos dice que tiene. Y que además recibe órdenes de voz y reconocimiento facial. Es decir, un televisor inteligente y súper avanzado. Nos habla de celulares flexibles. Acá está la famosa dos en uno que en realidad, desde mi punto de vista, no han tenido mucho éxito. Acá estamos viendo la parte de esa tecnología vestible, como pulseras. Y bueno, acá vemos un Smart TV OLED que sería una tecnología LED más avanzada que la LED. Porque acá no se necesita una iluminación extra detrás de la pantalla. Bien, ustedes en el cuadernillo tienen todo seguido. Yo tengo que cambiar de archivo. En este caso, me voy al siguiente tema, que es las palabras con las que se nombran las nuevas tecnologías. También acá tenemos... Ustedes vayan leyendo todo, ¿sí? Pero, bueno, hagan hincapié, inclusive en su cuadernillo, con un resaltador, vayan marcando lo que yo les remarco en este video, ¿sí? Vamos a hacer énfasis, por ejemplo, en algunas de ellas. Por ejemplo, el ADSL, que significa Línea de Suscripción Digital Asimétrica, conocido como Banda Ancha. Bien, una vez que leamos esto, les cuento, por ejemplo, que aproximadamente unos 15 años para atrás, cuando uno disponía de una conexión a Internet en su casa, que obviamente viene por la línea telefónica en la mayoría de los casos, lo que ocurría es que, por ejemplo, cuando uno... No estaban tan desarrollados los smartphones y todo eso, cuando uno llamaba por teléfono a una casa, por ejemplo, y la línea daba ocupado, ocupado, ocupado. Volvía a probar y también daba ocupado. Eso era antes de la Banda Ancha. Porque antes de la Banda Ancha, o hablabas por teléfono, o navegabas en Internet. Realmente era bastante molesto, pero era lo que había, digamos, 15, 18 años para atrás. Bueno, y acá te habla de que, obviamente, hoy en día puedes realizar juegos en red, teletrabajo, videoconferencias. Bien, Bluetooth es un sistema de conexión inalámbrica de escaso alcance, unos 10 metros, que disponen los smartphones y algunas computadoras. No tiene una traducción, digamos, cada una de estas palabras. La historia se refiere a que le pusieron este nombre por un rey en un país de Europa que le llamaban Diente Azul, digamos. Por eso quedó, le pusieron ese nombre. Bueno, Internet significa redes interconectadas. Página web, digamos, dispuesta como World Wide Web, que sería la famosa W, 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 W. Es en la cual, por ejemplo, nosotros ingresamos para ir a un determinado enlace o a una determinada página. Tecnología multimedia, básicamente estamos hablando de textos, gráficos, sonidos, videos, imágenes fijas, móviles. Y acá nos dice que debe cumplir con tres requisitos. Medios integrados en un todo coherente, dar al usuario información en tiempo real, y que permitan la interactividad por parte del usuario. Es decir, cualquier teléfono celular de hoy en día, cualquier Smart TV de hoy en día, obviamente con la conexión a Internet necesaria, cumple con estos tres requisitos de la tecnología multimedia. Teléfono inteligente. Obviamente estamos hablando de un teléfono celular inteligente conocido como Smartphone. Y obviamente incluye, que incluye una conexión a Internet mediante Wi-Fi o mediante algún otro tipo de conexión. Y acá nos aclara que es todo lo que se puede hacer con ese teléfono inteligente. De más conocido por ustedes. Wi-Fi significa Wireless Fidelity, algo así como Fidelidad Inalámbrica. Permite conectar una computadora o cualquier otro dispositivo, como por ejemplo un Smartphone, de manera inalámbrica. Bien, tan necesaria estos días, con la enseñanza que estamos teniendo. HDMI, la sigla significa Interfaz Multimedia de Alta Definición, fue establecido en ese año. Es una norma de video en definitiva, cifrado, sin compresión, o sea que los datos no están comprimidos. Apoyado por la industria para que sea el sustituto de un euroconector, que es un conector redondito con muchos pines que se utilizaba anteriormente. Tiene esa forma, ¿sí? En definitiva vemos que es una norma de video, obviamente está el cable HDMI. Y bueno, ¿qué permite? Permite el uso de video digital de alta definición, así también como el audio, mediante un único cable. Esa es la gran ventaja. Nos olvidamos, por ejemplo, de los conectores de AV, o sea de audio y video, en los cuales teníamos audio por un lado y video por otro. Bueno, hablamos un poquito de la telefonía celular móvil. Es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes se utiliza un dispositivo denominado smartphone. En definitiva, el teléfono celular es smartphone hoy en día. Bien, a partir de este año 2000 aproximadamente, los teléfonos móviles han incorporado muchísimas funciones distintas y de las originales para los cuales fueron creados. Por ejemplo, cámara de foto, video, videojuegos, agenda electrónica, reloj, calculadora, radio, mini proyectores, GPS, reproductor multimedia. Lo que ha producido, por ejemplo, fíjense lo que dice acá, causar la obsolescencia de varios de ellos. Claro, si uno piensa 15 años para atrás, podría comprar una cámara digital, por ejemplo. Hoy en día, a no ser de uso profesional, no se consiguen tan fácilmente. Una radio portátil, ¿quién compra ahí una radio portátil? Bueno, de esa manera el smartphone ha revolucionado, en definitiva, muchos productos tecnológicos de tal manera que han desaparecido. Bien, hay un poco de historia acá, le habla después. En la actualidad podemos decir que la telefonía celular se compone de tres redes, 2G, 3G y 4G. La 2G para voz, 3G, voz y datos, y 4G, multimedia. Ahora, ¿qué significa esa G que aparece ahí? Por ejemplo, la telefonía móvil 3G. Significa ni más ni menos que tercera generación de tecnologías, de transmisión de voz y datos, a través de la telefonía móvil, mediante el servicio universal de telecomunicaciones móviles. Ese sería todo el significado de la telefonía móvil. En particular, la 3 y la G significa tercera generación. Por lo tanto, la 4 y la G significará cuarta generación, y la 5 y la G, quinta generación. Bien, ¿qué permite, digamos, hacer con la telefonía móvil? Esto, digamos, no es ningún misterio para ustedes. Transferir voz y datos, descargar programas, intercambiar correos, y realizar mensajería instantánea. Bien, ¿cuál es la diferencia, digamos, de una 3G a una 4G? Porque, obviamente, esto que está destacado acá, que permite velocidades mayores, ¿sí? Y permite también mayor cobertura. Acá les habla de 100 megabits en movimiento y 1 gigabit por segundo en reposo. Bien, el inconveniente es que este servicio de telefonía móvil 4G también tiene una variante que es LTE, cuyas siglas están acá, que no cumplen con todos los requisitos de 4G en cuanto al tiempo de cobertura y a la velocidad de descarga, ¿sí? Pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo aceptó. Por lo tanto, en Argentina, muchas veces más que 4G tenemos LTE. Por eso estos datos que he colocado acá, que en promedio el tiempo de cobertura es del 51%, eso nos ubica en un puesto 59 a nivel mundial, y las velocidades de descarga oscilan en los 9 megabytes. ¿Cómo? ¿No eran algo de 100? Bueno, lo cual nos ubica en el puesto 56 a nivel mundial. Lo cual significa que, lamentablemente, más allá de que nuestros teléfonos tengan acceso a 4G, o tengamos redes 4G, en realidad son LTE y no llegan a ser 4G totalmente. Una tecnología móvil 5G que aparece en un futuro muy cercano, que es la quinta generación, se trata de una tecnología ultra rápida, ¿sí? Que además se extiende a la conexión de máquinas, los autos, la iluminación predictiva, la medicina virtual, casas y edificios inteligentes, etcétera. Bien, consumirá menos energía, tendrá mayor capacidad, lo que permitirá que más usuarios y dispositivos estén conectados al mismo tiempo. El 5G permitirá cumplir el sueño de una conexión total de todos los objetos. A ver, un ejemplo de esto podemos decir, imagínense ustedes cuando se reciban de ingenieros en una cierta cantidad de años y trabajen en alguna empresa, en alguna industria, y dispongan, por ejemplo, de una casa inteligente, donde muchos artefactos estén controlados por sensores, por ejemplo, la iluminación, la calefacción, sistemas de audio, sistemas de televisión, smartphone, una heladera inteligente, un lavarrofa inteligente, todos ellos obviamente conectados a través de internet. Entonces, por ejemplo, vos que estás trabajando en tu oficina o en tu fábrica o en tu industria, lo que vas a poder hacer es programar remotamente, esa es la clave, programar remotamente, y acá ya nos estamos metiendo en un tema que es internet de las cosas, pero para que el internet de las cosas funcione bien, necesitas justamente 5G. Mediante este internet de las cosas, así se lo denomina, vos remotamente, por ejemplo, podés controlar que para que cuando llegues a tu casa la calefacción o refrigeración esté en un determinado nivel, que tu heladera te pase el listado de comestibles que tienes adentro, por si tenés que pasar antes de llegar a tu casa por un supermercado, y bueno, estamos hablando de cosas que por ahí escapan un poco a nuestro alcance, ¿no? Pero en un futuro, digamos, no muy lejano, ya hay muchas personas en el mundo que disponen de esta tecnología. Quizás acá llegue mucho después, pero bueno, acuérdense que les dije para cuando ustedes sean ingenieros, o es decir, estamos hablando de prácticamente unos 15 años aproximadamente, es probable que tengamos esa tecnología acá. Bien, desarrollos, lanzamientos e invenciones actuales. Bueno, acá esto ya es de, no es nuevo, sino que es de marzo del 2018, la presentación del Galaxy S9, pero es como para hacer una cierta cronología, ¿no? Y el año pasado presentó el Galaxy S10, con procesador octa-core con pantalla agujereada, por donde obviamente sale la cámara, sensor de huellas, ultrasonico, pantalla AMOLED, y acá un detalle importante que es la actualización del Android 9, que uno diría, pasaríamos al Android 10, no, en realidad acá, crear un nuevo sistema operativo basado en el Android 9, que se denomina, vamos a ver si lo pronuncio bien, OneY, ¿sí? Este, quiere decir que los Galaxy S10 ahora ya no vienen con el sistema operativo Android, sino con una versión nueva y modificada, que es la OneY. Bien, más adelante analizamos el S20, o lo podemos hacer ahora ya que tenemos, continuamos con esto. Bien, S20, y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Y cuándo pasaron el 11, el 2, el 13? No, resulta que directamente saltaron de 10 en 10, es decir, del S10 pasaron al S20. Bien, y esto se presentó este año, es decir, 2020, en la ciudad de San Francisco, ¿sí? Que es, digamos, la cuna del Silicon Valley, donde las mayores empresas de tecnología han hecho su fortuna, principalmente. Entonces, presentaron los S20, que vienen, obviamente, a reemplazar a los S10. Y acá uno de los detalles llamativos, tiene un zoom de 100x, una locura, ¿sí? Bien, obviamente, creció en tamaño, un poco más difícil de disimular en el bolsillo, dice acá, tiene una cámara con cuatro lentes, ¿sí? Y acá, bueno, han desarrollado una tecnología que esta empresa la ha desarrollado, que permite agrupar los píxeles de pequeño tamaño en un solo punto. Y esto da como resultado que el sensor alcance 108 megapíxeles. Realmente, una locura. También cuando vean el precio, se van a dar cuenta de esa locura. En cuanto a la pantalla, la gran novedad es que se duplicó la tasa de refresco para alcanzar los 120 Hz. Eso implica que puede mostrar 120 fotogramas por segundo, logrando mayor nitidez en las imágenes. Entonces, ya como ustedes se estarán imaginando, qué bueno para el Fortnite o el Call of Duty. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, la pantalla 6,9 pulgadas, de tipo AMOLED, tecnología derivada de la tecnología LED, con esa semejante cantidad de píxeles, graba videos de no chocar, lo cual es una locura. Y bueno, también es una locura, obviamente, este precio que habría que ver. Si sigue en ese valor, es probable que ahora ya sea mucho más. Y acá, fíjense la fecha, a partir de abril, lo cual, bueno, con todo este problema de la pandemia, habría que ver si en realidad va a llegar, como se dice. Bueno, volvamos a el tema que estábamos, que era, a ver, las palabras, con que se nombra la tecnología, telefonía celular, y ahora lo vemos en drones, en los dos drones. Recuerden que en el video sale la proyección de algunos productos tecnológicos y uno de ellos es el funcionamiento de un drone. Acá tenemos uno en esta imagen. La definición es un pequeño tipo de aparato valor no tripulado y que puede ser controlado en forma remota. Un drone puede ser usado en infinidad de tareas que el humano no puede o no quiere realizar o simplemente son demasiado peligrosas, como por ejemplo la exploración o la limpieza de residuos tóxicos y obviamente para fines militares, también como delivery, situaciones de emergencia, búsqueda de personas, control fiscal y vigilancia fronteriza, control de incendios forestales, investigaciones arqueológicas, fines geológicos, como satélitos o inclusive por diversión. Bien, otro producto tecnológico de última generación son las impresoras 3D, o sea, 3D de tres dimensiones. Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho en una computadora o descargado de internet. surgen con la idea de convertir archivos en dos dimensiones en prototipos reales en tres dimensiones, tales como ustedes van a observar en el video, van a observar estos, algunos objetos fabricados con una impresora 3D y uno que está en fabricación. Bien, y se puede, hoy en día se puede utilizar en cualquier rama, pero acá nombra la arquitectura, el diseño, alimentos, prótesis médicas, robóticas y hasta órganos humanos. El aspecto de una impresora 3D puede ser este, es muy variado, hay muchos tipos, hay básicas, hay profesionales, etcétera, etcétera. En este caso, acá te muestra la construcción de un bloc de automóvil. Acá te habla de las distintas tecnologías, solamente acuérdense que estamos haciendo hincapié en lo que está resaltado. Y acá, si quieren ver más en funcionamiento estas impresoras 3D, les dejo tres enlaces de YouTube para que ustedes las puedan ver en funcionamiento. Bien, nos vamos ahora a otro producto tecnológico de última generación que son los cargadores solares portátiles. Permiten entonces recargar baterías a partir de la energía solar. Básicamente para eso servirían. son cargadores son cargadores solares. Es posible recargar baterías de los dispositivos electrónicos como los iPod, los teléfonos celulares, cámaras, etcétera, etcétera. Permiten prescindir de los enchufes. Entonces, hace que sean en definitiva portátiles, lo cual los hace útiles para zonas alejadas de la red eléctrica. ¿Cómo funcionan básicamente basados en la tecnología fotovoltaica? ¿Qué sería esto? Que transforman la luz solar, la radiación solar en corriente eléctrica. En el video también lo explico, pero básicamente el panel solar recibe la radiación solar de los fotones que vienen con cierta energía y esta energía hace que dentro del cristal semiconductor de silicio que es en definitiva el panel solar se gane la suficiente energía para comenzar a generar electrones libres que serán los encargados de la circulación de corriente. Acá te muestra dos imágenes, una con sol y otra en la noche y te dice durante las horas de sol el panel del captador solar puede recargar tanto los dispositivos electrónicos portátiles como su batería interna. es decir los rayos del sol inciden en el panel constituido vuelvo a repetir por un material de silicio que es base de todos los componentes electrónicos donde con esta cara del sol se gana la energía solar de los fotones y se convierte en energía eléctrica una parte sería para cargar la batería propiamente dicha de estos power bonds y otra parte puede alimentar dispositivos a ser cargados o si no directamente durante el día cargar la batería y en la noche utilizarla para estos dispositivos bien tal como dice que más destacamos bueno que estos dispositivos cuentan con dos puertos usb recordar que significa usb con distintos niveles de carga uno un amper el otro dos amper acá acá te nombra que depende de la capacidad pueden ser más lentos o más rápidos no es lo mismo uno de 100 miliamper hora que otro de 1000 miliamper hora bien y acá te dice que son cada vez más demandados si hasta inclusive las marcas de la batería los han fabricado y digamos cuál es la gran ventaja acá tenemos el aspecto físico de estos cargadores solares ustedes en el vídeo también los pueden ver la gran ventaja es que son portátiles obviamente hay de muchas calidades en cuanto mejor sea la calidad de los paneles solares a qué me refiero que mientras más tengan la capacidad de convertir la energía solar en mayor energía eléctrica y mayor cantidad de baterías tengan en su interior mayor duración va a tener la carga y en definitiva vas a poder cargar tu dispositivo portátil como un teléfono la vas a poder cargar de la mejor manera posible hay que tener en cuenta que esto es como para salir del paso así es probable que no te carguen el teléfono celular al 100% bien seguimos con otro temita informativo que es algo que se produce todos los años que es la feria de tecnología que se produce en las vegas denominado CES por las siglas de Consumer Electronic Show si bien es una feria de tecnología y que este año se realizó en enero del 2020 y acá dice que podría llegar a Latinoamérica también bien obviamente el año que viene este año ya se realizó bien y te dice que estuvo basado en la inteligencia de las cosas si y acá está hablando ya un concepto un poco superior a por ejemplo el internet de las cosas si yo les nombré el internet de las cosas anteriormente que acá está pero ahora hablaron de la inteligencia de las cosas es decir un paso más allá potenciado obviamente por el 5G bien y acá bueno se vieron también autos inteligentes televisores smartphones computadoras si bien ciudades inteligentes bueno acá vemos procesadores televisores gigantes celulares etc etc bueno acá te nombra de un procesador como la marca AMD la marca intel anunciaron dice acá procesadores y chip gráficos bien televisores gigantes con resoluciones de 8K lo cual es una locura 200 pulgadas imagínense un televisor de estas dimensiones autos fíjense principalmente la gran novedad serían los autos eléctricos y voladores que acá tenemos una imagen utilizados como Uber como taxi bien también en el nivel de la robótica Samsung presentó este robot Vali que es un asistente personal en forma de pelota que va girando y para funciones de fitness de ejercicio seguridad domótica que sería casa inteligente comprende ayuda y reacciona a las necesidades del usuario acá en YouTube hay un video coloquen Robot Vali y podrán ingresar a verlo en funcionamiento bien y acá nos habla de 4 innovaciones que sorprendieron por ejemplo un parabrisas con inteligencia artificial que te va tomando un reconocimiento facial en definitiva y lo que hace es proyectarte una imagen en tus ojos para evitar el deslumbramiento que dicen que es una causa bastante importante de los accidentes videojuego controlado por la mente a través de señales neuronales que aparenta digamos entender las intenciones del usuario entonces al usuario le da la idea de que está controlando con su mente el videojuego bueno acá como dice hacer explotar un pato obviamente son píxeles bien energía en base a ondas electromagnéticas acá dice como hay tantas ondas electromagnéticas que nosotros obviamente no las vemos pero son señales de wifi de telefonía móvil circulando por el espacio que nos rodea aprovechar esa electricidad para por ejemplo alimentar sensores domésticos o urbanos y reemplazando las pilas que tienen estos pequeños dispositivos es una aplicación interesante bueno y acá algo relacionado con digamos con algunos trastornos que presentan algunas personas de lectura dice ayuda para disléxicos acá aclara de qué se trata qué problema tienen lo importante es que tecnológicamente han diseñado una lámpara para evitar que se produzca ese efecto acá bueno tenemos la explicación de qué y cómo funciona el internet de las cosas que ya les di la explicación adelantada cuando les dije que se imaginaban que ustedes eran ingenieros que trabajaban y al volver a sus casas querían tener programadas ciertas cosas como calefacción refrigeración bien vamos a leer un poquito dice los objetos comunes pueden volverse inteligentes es decir pueden hablar entre sí y con el resto de internet este término que hablamos internet de las cosas tiene su origen en los países de seguridad donde se es muy común que se lo conozcan con la sigla en inglés obviamente IT serían las iniciales bien una definición sería por ejemplo decir que se trata de una red que interconecta objetos físicos valiéndose de internet los nombrados objetos se manejan con sistemas incorporados es decir hardware especializado que le permite no sólo la conectividad a internet sino que además programa eventos específicos en función de las tareas que le sean programadas o indicadas desde lugares alejados o remotos qué significa eso por ejemplo salís del trabajo y programas a qué nivel de refrigeración o calefacción querés que esté en tu casa cuando llegues o le preguntás a la heladera vía internet qué cantidad de alimento dispone y cuál es la lista que habría que comprar a eso se refiere con la interconectividad remota igualmente todo a través de internet para eso necesitaríamos un 5G bien y la industria aplicada en la producción en masa ya se está utilizando se encarga de controlar el proceso de fabricación robot ensambladores sensores de temperatura control de producción casi toda la infraestructura entonces está conectada a internet también en el nivel urbano o sea en las ciudades se pueden controlar semáforos puentes vías de tren cámaras urbanas todas estructuras basadas en internet obviamente también tenemos que nombrar el caso de la medicina es decir la telemedicina es decir las operaciones a distancia que eso ya se está utilizando bien ya hemos visto todos estos temas entonces ustedes lo que tendrían que hacer es leerlos desde su cuadernillo mirar los videos que les he realizado donde justamente se encuentra bastante información acerca de muchos de estos dispositivos y bueno y posteriormente contestarán un cuestionario y realizarán una actividad es todo por ahora espero que les haya sido útil la explicación y cualquier consulta bueno la realizan mediante Classroom bien bien o o o o o